Queridos amigos, es un gusto saludarles. Bueno, en esta oportunidad les traigo un video demostrativo de La Mandolina tocando el tema Quita Pesares, que es una de las versiones que he subido en el 4 aquí en el canal de YouTube. La idea es explicarles paso a paso cómo hago las digitaciones de esta canción y es importante de que antes de que empecemos descarguen los PDFs correspondientes a esta canción que están en la descripción de este video. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a saber es que esta canción yo la estoy tocando en la tonalidad de La menor. Entonces en el primer compás yo me encuentro primero este acorde. Pueden ver cómo yo hago este acorde. Que así comienza el tema. Entonces si yo lo voy tocando sería de esta manera. Aquí fallé un poquito en la precisión de esta parte que tienen que tener bastante cuidado que es el espacio 7 que estamos hablando del compás 9 Luego de eso entramos a lo que es el compás 17 haciendo otra vez este acorde que me gusta mucho como suena en La Mandolina y sería de esta manera Ok, repito Luego viene el compás 21 que dice Luego de eso viene estamos hablando del compás 25 En la descripción tienen dos PDFs uno que se llama anotación y otro que se llama tablatura tab con los números En mi caso yo estoy leyendo la anotación pero ambos PDFs coinciden exactamente con los números de compases y viene entonces la parte B que sería decir de la siguiente manera empezando desde el compás 33 Compás 41 Repites la B entonces voy a repetirla Perdón Ahora fíjense lo que viene Para yo poder regresar otra vez a la A que es lo que me está indicando la partitura hago desde el compás 49 Voy a la segunda casilla y hago todo otra vez Exactamente como lo hice pero cuando yo haya repetido toda la canción que voy a hacer todo igual porque se hace la A sin repeticiones que es entero la forma parte del quitapesares y luego hago la B con sus dos repeticiones viene el final de esta manera una vez que ya lo haya repetido Ejemplo, voy a tocar desde el 48 Terminamos con este acorde Entonces hago este video para ver qué les parece hay bastantes canciones que les pudiese mostrar de esta manera a través de mi canal de YouTube y a continuación voy a tocar esta canción escuchando el audio de la pista para que tengan más o menos una idea de cómo se vería en la mandolina al tiempo Bueno, cuéntenme qué les parece este tipo de videos con la mandolina Digamos que no estoy graficando pero tenemos la ayuda del PDF en la descripción de este video Algo muy importante que destacar de este quitapesares es que este tema es de Carlos Bonet también conocido como quitapesares caraqueño hay otro quitapesares llanero que es parecido pero no tiene la misma melodía entonces para que estemos pendientes sobre esto 1, 2, 3 y 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 3 y ¡Gracias! 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 Nos vemos entonces en otra oportunidad con mucho más contenido de la mandolina y la música venezolana. Muchas gracias.